Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Hacemos un contacto con Enrique Vázquez desde la DPI. Presentan a esta hora un hombre acusado por el delito de secuestro a una joven. Más detalles, Kiki, adelante. Bien, gracias. Gracias, compañeras. En Estudios, así es, estoy ubicado en la Dirección Policial de Investigación de DPI, donde hace algunos instantes han presentado a este hombre que había raptado a una jovencita en un centro comercial de la capital y que sin duda alguna esto generó bastante consternación en el pueblo hondureño porque se habían hecho varias publicaciones a través de medios de comunicación y también redes sociales. Pero hoy, gracias al trabajo de la Policía Nacional de elementos de investigación, han logrado dar con el paradero de este hombre y lo están presentando. Comisario, gusto saludar. Un placer, Kiki, efectivamente, este día miembros de la Policía Nacional, tanto de la Unidad Nacional Antisecuestro de la DPI como de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, han logrado la captura de este individuo de 28 años de edad, quien es miembro activo de la estructura criminal de la pandilla 18, de acuerdo a las investigaciones que ya se han realizado el día de ayer en horas de la tarde, como usted lo señala, pues se realizaron las denuncias tanto en medios de comunicación como redes sociales sobre esta joven que fue privada de su libertad al interior de un centro comercial en esta ciudad capital. Posteriormente, esta joven fue trasladada a diferentes puntos de la ciudad y específicamente en la salida al sur del territorio. Sin embargo, gracias a la oportuna denuncia que recibió el Sistema Nacional de Emergencias 911, también fue posible ubicar el vehículo propiedad de esta joven víctima de secuestro y en el cual también la mantuvieron en diferentes puntos de la ciudad. Este día fue posible la localización de este vehículo a través de las cámaras del Sistema 911 a inmediaciones del barrio El Manchén de Tegucigalpa, donde se efectuó no solo la captura del presunto secuestrador, sino también la liberación de esta joven que mantenían privada de su libertad y a cambio de la cual pedían 85.000 empiras para poderla liberar y mantener con vida. Este individuo se logró constatar en los sistemas informáticos de nuestra dirección que tenía pendientes de ejecución dos órdenes de captura por los delitos de hurto agravado y falsificación de documentos. Sin embargo, pues una vez que le han sido leídos los derechos por estas órdenes de captura, también está siendo remitido de manera flagrante, por suponerlo responsable del delito de secuestro agravado en perjuicio de esta joven. Comisario, ¿el estado de salud de la joven actualmente cuál es? Pues no le hicieron nada más que únicamente querer obtener la cierta cantidad de dinero que usted dice. Bueno, la joven en principio ha sido recuperada y ha sido enviada a la dirección de medicina forense y de igual manera pues será atendida por el médico que ella estime conveniente y será el médico forense el que logra establecer el estado de salud de la joven. Ahora, ¿fue ella arractada dentro del centro comercial, en el parqueo o la parte de afuera? Ella fue pues interceptada al interior del centro comercial donde realizaba algunas actividades comerciales y financieras. Ella fue pues objeto del seguimiento y posteriormente de la privación de la libertad que se convirtió en secuestro una vez que esa persona recibieron o realizaron la llamada de petición de rescate. Muchísimas gracias. Comisario Zulay Ponce, la dirección policial de investigación de P.I. Como ustedes ya han escuchado, 85 mil empiras se estaban pidiendo por el rescate de esta jovencita. Estaban yendo justo al lugar donde serían entregados, pero gracias a la inteligencia de la policía y al gran trabajo por parte de ellos, han rescatado a la joven y capturado al delincuente. Lo que puedo informar junto a Cristian Guerrera, si no tienen consulta, regresamos a Estudios Principales. Bien, y ahora nos trasladamos hasta la zona occidental del país porque Los Lenchoncitos de Perla es un nuevo rinconcito del sabor copanero.